No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que no me vengas con historias de dramas Y comedias Si me llamas Para lo de siempre No te molestes No me interesa ya Lo repito por si no lo entiendes Me cansa estar triste Y no me compensa más He decidido enterrar el dolor y la pena Voy a olvidarme De los problemas No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Llantos y tragedias Lo que más da Si todo es mentira Lo que más da Deja que me ría Lo que más da Si al final del día Lo que más da Va a acabar Va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Llantos y tragedias No me vengas con historias de celos Lo que más da Si todo es mentira Lo que más da Deja que me ría Lo que más da Si al final del día Lo que más da Va a acabar Igual no quiero más dramas en mi vida